Esta mañana hago comunicación con el doctor Carlos Sumaña, que es diputado, pero también es el presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social de la Zona Noroccidental de San Pedro Sula, específicamente. Hay preocupación, hoy vencen más de 200 mil vacunas astracénicas que adquirió el Instituto Hondureño de Seguridad Social. La pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a perder el Seguro Social? ¿Hay alternativas para rescatar estos lotes de vacunas contra la COVID-19? Doctor Carlos Sumaña, es un gusto saludarle en el matutino. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Bueno, estamos preocupados como médicos y como empleados del Instituto Hondureño de Seguridad Social, porque la directora ejecutiva, la doctora Zúñiga, anunció desafortunadamente estas vacunas, que todavía no nos han dicho el valor real, se especula que podrían costar hasta 3 dólares por unidad, pero todavía realmente eso es una especulación, no nos han dicho cuánto es. Sin embargo, yo proponía que, dado que los biológicos también tienen una fecha de vencimiento real, posterior a la fecha que se usan, que se obtuviera de parte del fabricante rápidamente la ficha técnica, los contratos para ver si realmente podemos utilizar estos biológicos un mes más. Yo creo que sí se puede, pero desafortunadamente también hay que ver que la población no se ha querido vacunar, y ahí esa es mi preocupación, licenciado Ramón Matute, tenemos muy bajo, estamos hablando incluso de la mesa multisectorial de eliminar la mascarilla, pero así como vamos, es bien difícil, licenciado Ramón Matute. Ahora, si el costo es de 3 dólares aproximado, estamos hablando de 600 mil dólares, más o menos. Más o menos, aproximadamente, pero todavía eso es una especulación, no sé el costo, porque recuerde que estos, con la ley de secretos, estos contratos habían estado prácticamente en secretividad, y las compañías así fue. Habría que ver ya con la desclasificación de todos estos documentos, cuánto es el costo real. Doctor, cuando se compran estos lotes de vacunas, y cuando se da una fecha de vencimiento, ¿existe la oportunidad del fabricante, de la empresa farmacéutica, en este caso AstraZeneca, de poder extender un tiempo, unos días más, la vigencia de estas vacunas, o cuando dicen que vence el 30 de abril de 2022, es porque esa fecha vence? Todos los productos tienen un poco más de duración, pero esto lo dice la ficha técnica. Es una situación que es eminentemente científica, siempre los medicamentos, y aún los biológicos, tienen un poco más. Pero hay una situación que la industria farmacéutica le coloca a usted una fecha fatal. Sin embargo, todos los médicos sabemos que los productos pueden utilizarse algunos días después. Por eso es esta solución, que está porque el almacenamiento de las vacunas, el Instituto Hondureño de Seguridad Social tiene un buen departamento. O sea, el almacenamiento está garantizado, que ha estado con la temperatura adecuada, y que ha cumplido con los estándares de calidad internacional para el mantenimiento. Sin embargo, no puede tomar el Seguro Social una decisión o ninguna situación si el fabricante no autoriza esta situación. Como estos documentos, las empresas farmacéuticas, específicamente de las vacunas, los declararon secretos, usted lo sabe, que incluso con los precios, las negociaciones, los componentes. Entonces, realmente yo caería en el campo de la especulación porque no conozco la ficha técnica de la vacuna, ya que eso estaba en secretividad. Pero ahora que la ley de secretos ya fue derogada al licenciado Ramón Matute, creo que por lo menos se podría conocer por parte del Seguro Social y comunicarse con los fabricantes para ver si esta situación puede remediarse. Lo cierto es que esto es una pérdida, también habría que ver, mire, todos los medicamentos tienen una carta de devolución. No sé, vuelvo a repetir, porque estos contratos estaban en secreto, si este de las vacunas hay medicamentos, yo se lo digo por experiencia, si usted solicita una carta de devolución, esto es que si se vencen, se lo cambia la empresa, pero como en las vacunas todo era secreto, no sé, licenciado Ramón Matute. O sea, aquí habría que ver qué dice el Seguro Social si también tenían carta de devolución, porque si no lo tenían hay que ver si implícitamente el contrato estipulaba que no se devolvería ninguna en el caso de que se vencieran, porque otros medicamentos, licenciado Ramón Matute, sí hace uno esa carta de devolución. Las empresas están obligadas a retornarle las cantidades que se venzan. Por eso se hacen acorde a una programación, tanto de las empresas, usted no puede decir, denme un millón de esta cuestión, cuando usted se va a usar 500 mil, ¿verdad? Entonces, esa es una situación, como todo era secreto, vamos a ver qué dicen las autoridades del Seguro para ver si se puede rescatar esta situación financiera, que si esto fue así, es un impacto severo para la finanza del Instituto. Bien, gracias, doctor Carlos Umaña, muy amable por atendernos esta mañana aquí en TN5 Matutino. Gracias, doctor Umaña.